Pases llenas acá y vamos de una con el primer tema y es entre el Zapriza y el Herediano, partido que tendremos el sábado por la noche en el Estadio Radio Rosabal Cordero, transmisión de Radio Monumental 93.5 FM y Repreter Canal 6. ¿Cuál de los dos equipos, de acuerdo a lo que hemos visto, llega mejor a este duelo? Y vamos a evaluarlos de acuerdo también a las condiciones en las que están los dos equipos. Por ejemplo, rendimientos de los dos equipos. Vamos con el del Herediano. 23 juegos para el Herediano. Ojo estos datos para que después empecemos a analizar. Tiene 14 victorias, 6 empates, 3 derrotas, 35 goles a favor, 14 en contra y el rendimiento es del 70%. Esos son los números del Herediano. Mientras que los números del Deportivo Zapriza no andan tan lejos. 23 partidos, 13 victorias, una menos que la del Herediano. 6 empates, la misma cantidad, pero una derrota más del Zapriza, 46 goles, anotó 11 más que el Herediano. Y en contra ha recibido 10 más, 24. El rendimiento es del 65%. ¿Quién llega mejor al clásico del buen fútbol? ¿El Herediano como equipo local o el Zapriza como visitante? Comienzo con Rodolfo que hoy dijo que venía con ganas de... ¿no? ¿Qué estaba diciendo antes de empezar? No, no. Acomodar las cosas aquí. Quiere pelear el Golden Boy. El club esporte Herediano es el que llega mejor al clásico del buen fútbol porque fue el líder de la fase regular. Yo creo que tiene la mejor planilla de todo el certamen y lo ha demostrado no solo con los partidos de fase regular, sino ya ganando su primero de cuadrangular. Así que como local creo que tiene todo para estar mejor que el Deportivo Zapriza, que tuvo el clásico, pero aún así me parece que tiene mucho que demostrar. Ojo, el clásico no lo ganó, lo empató. Se está hablando en cuanto a rendimiento, en cuanto a condiciones, ve mejor al Herediano. Veo mejor al Herediano. En todas las líneas. A nivel de planilla, a nivel de rendimiento y a nivel futbolístico también. Ha sido el más constante del torneo me parece. De acuerdo, Alonso. Bueno, es el obligado, está en casa, debe sacar los puntos y sobre todo en números. Herediano llega para este sábado, llega mucho mejor. Evidentemente porque siempre los números respaldan, aunque no le guste a la gente. Pero estas instancias es muy parejo, es otro campeonato aparte, ¿verdad? Y lo que sí coincido es que el obligado a ganar, a salir a ganar, evidentemente es el equipo clásico. Pero ahora Rodolfo dijo que en planilla, en... No, no estoy de acuerdo con eso. ¿En planilla? Para mí los dos equipos en planilla tienen muy buenos jugadores, muy buenos... Son dos planillas muy grandes, con muchas variantes. Así que para mí son parejas. Para mí son las mejores planillas del país. ¿Y la liga, Herediano y Zapriza? ¿Cómo? ¿La liga, Zapriza y Herediano? Para mí siempre he puesto... Siempre he dicho que Heredia tiene la mejor planilla junto con Zapriza. Siempre lo he dicho. La liga está abajo. Estamos hablando de Zapriza y Heredia. Ahora que hablamos de Alajuela, hablamos. La opinión de Solís. Recuerdo el martes anterior, previo al Herediano Santos, que no le daba la obligación completa al Herediano para ganarle al Santos, en el cierre de la fase regular. Y ahora sí Herediano está obligado a ganarle el sábado al Zapriza. Por supuesto. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió del Herediano en una semana para usted, Solís? Que ya estaba... Que ante el Santos ya estaba obligado y ahora contra el Zapriza sí. Que ya estaba clasificado. ¿Sí? Sí, claro, ya estaba clasificado. Ya estaba adentro. Estas series se sabe... Pues se está escudando ya de una derrota de Zapriza. No, lo que pasa es que seguramente, yo le voy a explicar, si usted hubiera estado en un camerino donde usted sabe que en casa hay que ganar porque afuera es más difícil, pero como dice este, no pateó ni un portón, entonces... No le damos el nivel a la discusión, Alonso. No, es que usted dice y no sabe. ¿Dónde radica el cambio? ¿Dónde radica el cambio? Es que usted está igual que País. Usted está igual que País. No me nombres a mí porque yo no tengo nada que ver. No, también. No me nombres. También no me, Solís. País, hace dos semanas usted decía que la Liga era el gran candidato y la semana anterior dijo que Herediano. Pero ahora, ¿cómo cambian ustedes los futbolistas? Déjeme que yo sea, no cambio, lo que pasa es que en estas instancias el que es casa sabe que tiene que ganar porque va a ser complicado jugar afuera. Es obligatorio ganar. Yo difiero de vos una cosita que están jugando dos equipos grandes y el Zapriza es grande como para ir a ver qué pasa. Para mí los dos están obligados a ganar, los dos. No, pero el más obligado es Heredia. Por ser local. Exacto. Pero por la grandeza que tiene el otro equipo que va a enfrentar, en este caso Zapriza. Por eso. Creo que, o sea, ese chip no... O sea, a ver, si Boca va a jugar a la cancha de River, por más que River sea el obligado por ser local, Boca tiene la grandeza para ir a jugar de tú a tú. Pero no es lo mismo River en la bombonera. Tiene la obligación total de ganar. Lo que le comprendo a Alonso, a Ana Lucía, es que el Rosabal Cordero va a pesar en el juego del domingo, del sábado, en la noche. Eso es lo que está diciendo él, pero aterrizando a la pregunta que usted está haciendo. Realmente, que cuál tiene mejor condición en la parte emotiva, en la parte de planilla y la parte física también. Para mí los dos están en igualdad de condición. Realmente, y aquí yo sí sostengo porque he dicho durante todos estos programas que para mí son los dos equipos favoritos a ser campeón. Entonces, realmente están en igualdad de condición. Tienen excelente planilla. La parte emotiva, sí, Heredian, en los números los respaldan muchísimo, pero también Zapriza, aunque no ganó el clásico, pero vimos una remontada que la parte, ellos emocionados, las tienen muy alta. Así que, para mí, es el partido favorito. ¿Emocionalmente llega mejor Zapriza que Herediano, Analu? No, no, los dos están, uno porque respalda los números y el otro porque evidentemente están contentos. ¿Realmente pesa el Rosabal Cordero? Sí pesa, sí pesa muchísimo. Ellos van a estar en casa, van a querer seguir siendo los líderes de la tabla, pero el Zapriza no se va a dejar tampoco. No se va a dejar para nada. ¿Pesa el Rosabal Cordero, Mayno? Sí pesa. Ya estadísticamente se ha comprobado el buen rendimiento que tiene el conjunto de Ries Amarillo jugando como local. Además, en el papel, es favorito Herediano por lo que hizo en la fase regular, por como arrancó la cuadrangular ganando en condición de visitante, por el plantel que tiene. Es un equipo que recibe poco gol y máxime jugando en el escenario. Pero, desde el punto de vista emocional, lo que hizo Zapriza en el Alejandro Morera Soto le da una catapulta muy fuerte y le da una confianza enorme para ir a jugar el clásico del buen fútbol. Que esperemos que este nombre, como se le denomina, realmente lleguen a cumplirlo. Yo siento que los dos equipos el sábado van a dar un buen espectáculo, pero el que tiene la presión por ser local y por todas las estadísticas anteriormente mencionadas es el club Sporner. Me encantaría ver un partido lindo, pero no se va a dar. Y que veamos un buen clásico durante los 90 minutos, que no seas un tiempo aburrido y el otro ya con goles. No, queremos ver los 90 minutos. Pero oiga lo que ya está avisando. Alonso dice que no. ¿Cómo que no? A nosotros nos encantaría que sea un partido del buen fútbol, pero no va a pasar. Va a ser un partido friccionado, de muchas ganas, sobre todo, primeros 20, 25 minutos, mucho roce, muchas ganas. Y este tipo de partidos no son tan bonitos. ¿Y por qué el clásico sí fue bonito? ¿A qué le gustó? En medio tiempo. 45 minutos, ¿verdad? En goles, en goles. ¿Por qué cambió eso? Eso que dice usted que ya está escrito. Bueno, porque ya por eso le digo, los primeros 20 minutos, 25, va a ser un partido de roce, de lucha. No creo que se hagan más de 7, 8 pases seguidos, porque es lo normal de ese tipo de partidos. Alonso. Tal vez en el segundo tiempo ya se pueda soltar un poquito más. Mientras esto, además, no iba a decir. No, nada más que en el aspecto emocional, en esa prisa, la dirigencia es muy inteligente. Evaristo Coronado ahí está empezando a actuar como un buen gerente deportivo, porque ya asegura que Mariano Torres va a renovar, que Jerry Benson prácticamente está listo y que Enrique Moura también. Entonces, desde el punto de vista de esa confianza, los jugadores van a llegar con otra motivación adicional.